...con Mario Broncano, en su barrio, en su casa, en su calle. Él me dio esta conversación franca y me hizo conocer el interior de su vida, de este personaje que todos recordamos por lo que pudo ser, peleador sin ley, Mario Broncano. Vamos a ver la nota. 40 céntimos de anisado para calentar la fría mañana limeña. Señora, ¿qué haces con él? Nada. Ah, pero famoso. Su vida se resume en esta mísera bolsa de un adulterado licor que carcome cada vez más este cuerpo con alma de campeón. Ah. Una vida a lo broncano. Ah, chiqui, miro, leo, eh. Oh, Gil. Yo soy chavo, voy soy chavo, voy a poner en tu madre. Ah, Gil. Ah, que vas a meter, chiqui, miro, no importa. Si tú no eres, hijo de nadie, coche, tu madre. Te voy a mandar al cementerio, ricoche, tu madre. Mátame. Mátame. No me estés retando, pe. Mátame. Mátame nomás. De ahí a me gritas. De ahí a me gritas. Mátame. De ahí a me gritas. No le des color, le des color, por la huele, des color. Mátame. Cuando te caigan los encapuchados, quiero que me digan lo mismo. No le des color, le des color. Así montan, nada más listo. Acá sí que estoy con él. No sé, ahorita subo a hacer el edificio, luego montan el edificio, luego meten más. ¿Y ese policía acá? Es un huevón. No sé si el policía hace choro. Sí, no lo sabemos. Este es el enemigo. Esta es su selva de cemento. La osada jungla de este animal que se resiste a la extinción. ¿Y qué te jodió? Yo mismo. Tú mismo. ¿Qué es mi ruedas? Bien. Todo tranquilo. También con el burbuylo. ¿Te estás cuidando al pausa? Seguro, pe, bro. Tiene que ser así. Aquí hay batería. Chato. Es el más grande, tal sista que es. Sin saber cómo moverme en este ajeno territorio, Mario Broncano se convierte en mi guía por el tour de su vida. Una vida sin dinero y posición, de robos y broncas callejeras. Una vida sin sueños, sin tígidos, sin familia. La endiablada calle por donde transcurre su vida es su verdadera y eterna prisión. ¡Párate, oye, párate! ¡Párate, concha, tu madre! ¡Dale, dale! ¡Tírenle al cuerpo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ya salga la pista! ¡Abra, abra! ¡Abra, Luis! ¡Ya, tranquilo, tranquilo! ¡Todo la marra! 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 Me pusieron en anticristo. ¿A ti? Sí, me querían, me querían. Venían, me traían a la policía, y yo ni baja. Y ahora estoy... guerriéndole la vida. ¿Cuántas veces te ha salvado Dios en la vida? Todas las veces. Todas las veces. Tengo tres veces que he tenido... Estaba en coma dos veces. ¿Tres veces que he estado a punto de morir? Sí. Él no es de papel, no es de juguete, no tiene un micro o nada. Solamente tienes que arrepentirte y... ¿Te hubiese gustado encontrar a Dios antes? Si hubiera sabido todo lo que tenía, todo lo que él te pueda. Ah. Es que sabes que nosotros somos animales de costumbre, ve. Y yo soy un animal medio raro. Este animal se creía en todo poder. Hace menos de un mes, Broncano retornó a las páginas policiales. Un pleito de esquina partió su cabeza en dos. A pesar de ello, en esta calle de cemento lo idolatran. Es como un anhelado héroe para aquellos chibolos que aguardan graduarse en el impropio mundo de Lampa. De ladronzuelos y pillería. ¡Loco! ¡Aca, eh! ¡Hala, porro, Broncano! ¿No te habías metido cuchillo, que la puta madre? Me habías metido cuchillo. Te viene de periódico, primo. Sí, pide, te salgo. ¡Mionaria! ¡Eso es sobreviviente, cabrón! ¡Ahora sí me para vos! ¡Oh, gato, yo llegué! ¡Gato! ¡Gato! ¡Ahora le mando un pibu! ¡Ahora le mando un pibu! ¡A mí me dicen no comas aquí! ¿Quién te dice? Nadie. Pues yo puedo. Tiene un barrón de la coña madre. ¡Ajá, ajá! Mario Broncano tiene 43 años de exabruptos. Dos hijos, dos nietos, una madre que aún suspira por saber si llegará sano a casa y un padre que no conoce porque lo abandonó cuando tenía solo dos años. ¿Qué edad tiene tu hijo? Me tiene 24 años. ¿Tu hijo tiene 24? ¿Y tu hija? 23. ¿23? ¿Y los ves? Hoy ya voy a ir a verlo porque necesito plata. Sí, oigo, hasta que te invito. ¿Eres abuelo? Tengo dos nietos, ¿eh? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. No te acuerdas. Es que... como ahora le ponen nombre Pituco. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Tu señora? Fue para allá con mi hija. Y yo le dije... Pongo que... Y agarro y ya... Y ahí nunca más apareció. No sé qué... Y... Los otros te pueden decir algo, ¿no? De repente le habrán dicho a tu papá me va a quedar bien. Estoy alas. ¿Y ya no? ¿Y se desapareció? Y no le voy a llover. La pelea está... Simplemente en intercambio de golpes. Estamos por... El quinto asalto. Campeón sudamericano de Vox. Pero las drogas, el trago, la mala junta, la escoria que lo acompañó en sus años mozos, no permitieron que sea campeón mundial. Hoy, para Broncano, ponerse los guantes cuesta. El rancio olor a la adicción le ha quitado las fuerzas. Hazle algo a la cámara. ¿Qué era ahora? Te la quito. Es removimiento. Te mando. Vamos a empezar que era... Dime, dime. No, pero... Ahí estamos en atrás. Ya, ya. No, no, no. Así. Ya. Y estamos así. Bien. Ahí está. Claro que ahí. Mira. Ahí. Eso. Sí, 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 sí. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! Y de la próxima te va peor. Oye, Mario, ¿ya has visto a los broxadores de ahora? Maicelo. ¿Qué ha dicho de él, Mario? No. Para mí... Que se desea, o sea... El único que fue... Para mí que va a llegar... Zambrano. Zambrano. ¿Y a los chibolos? ¿Qué cosa le dirías? A la gente que está empezando de nuevo. Que está empezando a boxear, que está empezando en el deporte. Claro, lo único que puede decir que me toman como un buen mal ejemplo. ¿Un buen mal ejemplo? Que miren lo malo y lo bueno y que hicieron. Pero... Hicieron por lo bueno que tenía yo. Piensen en lo malo que hice. No lo hago. Más piensen en lo malo. Fíjense en lo malo. ¿Un desperdiciado talento o un nacido para delincuente? ¿Un campeón perdido o un perdido en las drogas? Este es Mario Broncano y su selva. Y aquí lo dejamos. ¿Dónde es feliz? Pero sobre todo, infeliz. Gracias a Jimmy Montes por la cámara, a César Pereira por los textos de este reportaje. Pero especialmente a Juan Suelpes, el chavo, amigo mío, que nos acompañó. Y vecino de Broncano que nos acompañó en esta visita. Y a Mario Broncano a quien le damos un aplauso. Gracias Mario. Gracias a Mario Broncano. En fin, al volver, premiamos aquí los mejores platos de mistura. Y un desfile de lencería para empezar calientes el viernes. No te vayas a ningún lado, que regresamos también con un desfile de modas espectacular de lencería. Así que tú no te modas, que tenemos mucho más para ti aquí en la noche. Es vía. Infle el pecho de orgullo. Abra sus ojazos. Y mire bien todos estos platos. Cebollita y un poquito de papita.